Yo soy profesional de la vida Yo soy profesional, un artista, yo soy Ven a mí, yo te puedo enseñar Yo soy profesional en cuestión del amor Ven a mí, yo te puedo enseñar Yo soy profesional en cuestión del amor Yo soy profesional del amor, del amor Yo soy profesional, un artista, yo soy Yo soy profesional del amor, del amor Yo soy profesional, un artista, yo soy A revistar profesional, más del amor Yo soy profesional del amor, del amor Yo soy profesional, un artista, yo soy Yo soy profesional, un artista, yo soy Ven a mí, yo te puedo enseñar Yo soy profesional en cuestión del amor Ven a mí, yo te puedo enseñar Yo soy profesional en cuestión del amor Yo soy profesional del amor, del amor Yo soy profesional, un artista, yo soy 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 profesional, un artista, yo soy Gracias por ver el video.